¿Qué es Panamá? En diferentes listas discriminatorias, por lo tanto la Cancillería junto con los Ministerios de Economía y Finanzas y el de Comercio e Industrias de Panamá elaboraron este listado para aplicarle las mismas medidas a esos países considerándolos legalmente como acciones recíprocas por discriminar a Panamá y en las próximas horas comenzarán también las gestiones diplomáticas correspondientes. Con esta información vamos a una pausa pero en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!